¡Hola amigos! ¿Qué tal? En este tutorial te enseñaré cómo hicimos un camello de cartón. Esta es la continuación del tutorial de cómo hicimos a su majestad de los tres reyes magos con reciclado. Si te lo perdiste, pincha en el enlace superior que te llevará directamente. Veamos ahora el paso a paso. Los materiales que necesitamos son Cartón grueso Cartón de caja de huevos Tubos de cartón del papel del baño Cúter, tijera, lápiz Pegamento o pistola de silicona Malla de plástico roja o naranja Y un trozo de tela Empezamos cortando el cartón de huevos para hacer las dos jorobas del camello Pegamos encima de un tubo de cartón, que será el cuerpo del camello. En un cartón grueso dibujamos una pata del camello, para hacer el molde. Calculamos el tamaño en proporción del cuerpo y cortamos. Dibujamos dos hacia un lado y dos hacia el otro. Así tenemos las dos del lado derecho y las dos del lado izquierdo. Las pegamos al cuerpo. Con el mismo cartón dibujamos el cuello alargado y la cabeza. Hacemos dos iguales para que quede más grueso. El ancho del cuello debe ser del tamaño del ancho del tubo de cartón, que es donde lo pegaremos. Hacemos lo mismo para la cola. Ya tenemos nuestro camello terminado. Ahora lo decoramos con un trozo de tela, porque es el camello del rey Baltasar. Cortamos un tubo de cartón por la mitad para hacer dos cilindros, que serán los cofres, donde el rey Baltasar llevará como ofrenda la mirra. Reutilizamos una malla plástica naranja, esa donde vienen las cebollas o las papas. La cortamos y pegamos dentro de los cilindros. Pegamos los cofres, uno a cada lado del camello. Pintamos un puntito a cada lado para los ojos. Amarramos un hilo doble o estambre al cuello del camello, dejándolo un poco largo, para luego ponerlo en la mano del rey Baltasar. Y listo, ya tenemos nuestro camello terminado. Es facilísimo. No dejes de ver cómo hicimos a su majestad de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con reciclaje. Suscríbete a mi blog y a mi canal de YouTube y ayúdame a compartir mi mensaje por las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!